El descenso en el número de afiliaciones a la seguridad social en las comarcas de Valdeor, Rastribes y Viana entre los años 2007 y 2008 fue de un 5,59%. El total pasó de 11.488 a 10.849, según los datos ofrecidos por los técnicos del Pacto Local de Emprego de Obarco. Este dato preocupa al comité de dirección que preside el alcalde de Obarco, Alfredo García. La alcaldesa de Carvalleda, María del Carmen González, se quejó de que los vecinos lo pasan mal y lo único que está haciendo el comité son estudios y estudios sin hacer nada.